¿Entonces? Ya te he dicho que no. Pero si lo único que quiero es ver el mar, no lo conozco. Te repito que en septiembre vamos a rodar en Acapulco. Muy bien, pero a lo mejor a ti no te dan pelota. Que no. Tenía miedo de que te hubiera pasado algo. Por favor, dame un café, ¿quieres? ¡Espera, hombre! ¿Y ahora qué le pasa a este? Ya sabes, sigue con el rollo de irse a Acapulco. No le dejarás que vaya solo, ¿verdad? Claro que no. Los amigos de su panda son los que le meten esas ideas en el coco. Pues pienso ir. Ni lo sueñes. ¿Por qué te arriesgas tanto? Porque cuanto más peligrosa es la escena, más me pagan. Bueno, ¿me vas a dar permiso, sí o no? Te he dicho que no. Y deja el casco en la furgoneta, que me lo vas a perder. Rudy, ¿por qué te metes en estos libros? Pues no lo sé. ¿Quién te manda a hacer el papel de padre? ¿Quién te manda a hacer el麻 y renuncia? ¡Gracias!